muy buenas chicos sean bienvenidos como están yo soy amigo Viri y vamos a estar chicos en discord jugando un ratito a lo que es among us aquellos que si quieren venir a jugar un ratito vamos a estar en discord no vamos a hacer streaming el día de hoy así que si les interesa pues vengan un ratito y a darle un poquito al among us allá abajito dejo el discord si quieren unirse ya saben vamos a estar jugando esto se va a grabar dentro del discord y próximamente voy a editar para que lo vean todos ustedes y se rían un poquito de las babosadas que vamos haciendo así que chicos los espero ahí en discord aquellos que vayan a jugar y nos vemos en discord cuídense y tengan bonita noche y fin de semana que hayan disfrutado de la 2.2 de Genshin Impact bye bye